Y cesó la horrible temporada de Junior. Seis meses de desastres, decepciones y amarguras en la hinchada barranquillera. Horrible, la verdad que hay que mejorar bastante, hacer muchos refuerzos en los jugadores. Entonces fue un semestre muy malo, muy malo para que todo fue un desastre este torneo. Los tiburones que al principio luchanaban con una gran campaña, quedaron eliminados de la Libertadores en fase de grupos y sin ser protagonista en los ocho de la liga. Un equipo que pierde hasta el alma, tienen que salir absolutamente todos, como dice el pibe, lo que no sirve hay que cambiarlo. El club trojiblanco careció de fútbol e identidad. Fue un equipo mediocre y son pocos los jugadores que salvan el semestre. Ovelar, Tolosa y el arquero Viera. Ovelar, un buen jugador. Viera, un buen jugador. Los señores Char, ¿qué piensan de ese equipo? Se llama burla. Se está burlando de la afición costeña. Ni con Gamero ni con Mesaña encontró estabilidad para lograr resultados positivos y las directivas y jugadores son los principales señalados por la afición, que no está dispuesta a perdonar errores y repetir la misma historia para el segundo semestre.